Ahí está, muchísimas gracias mi gente, buenas noches, les saludamos muy cordialmente, con todo respeto del mundo, como siempre lo dice el señor Ezequiel, y le damos más corriente bienvenida a todos ustedes, mis amigos. Espero que se la pase a gusto, disfrute en esta noche el espectáculo de muestra que le trae el señor Ezequiel y el Chate Peña, y por haber los que quiera con Pepe Lara, lo menos que se pueda, queremos ver el espectáculo, queremos ver a señor Ezequiel cantar, queremos ver los caballos, y todos los que quiera, pero por pronto, saludos a todos ustedes, donde quieran que nos estén acompañando. Si tenemos gente por allá que está de vacaciones, o cualquier tipo de viaje aquí de los Estados Unidos, bienvenidos. Chate, aquí está su gente, y nosotros vamos a continuar con el espectáculo, gracias, vamos a todos. Muchísimas gracias señor, vamos a continuar, ese caballo que nos salió, bueno, no puedo dejar de presentarlo, ya son masivos ahí del rancho, creciosos en el rancho, limpiados en el rancho, para todos ustedes, ese es el presumido, hijo del cuerpo, un caballo que nos había presentado en otras ocasiones, caballo quieto. Este sí se dijo de mis hospitales también, y del bolinete, un caballo cremudo, un caballo bremido, este es el superio, otros que pues ya andan dando la cara por los padres. A ver qué les parece, con todo respeto les presentamos. Compadre, ese mes se llama Fulma Mujer Casar, y esta se dice más o menos. Agárrense, así se dice. Fulma Mujer Casar, y esta 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 se dice. 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 eso se llamó la buena y como estábamos gracias